Nosotros nadamos en la piscina allí. Practicamos muchos deportes el verano pasado. Practicamos muchos deportes el verano pasado. No viajamos. Ayer caminamos por el parque. Ayer caminamos por el parque. El mes pasado viajamos a un lugar con nieve. Nueve. Nieve. Ayer pasamos un día hermoso en la nieve. Nieve. Ayer. Pa. Famili. Con. La. Fan. Co. La. T. Famili. Disfrutamos mucho la nieve en el invierno pasado. Nosotros viajamos el pasado. Ayer disfrutamos un día bonito en el parque. El sábado pasado practicamos un parque. El sábado pasado practicamos un parque. Nadamos. Nadamos. Poco, ¿eh? Pasa El sábado pasado corrí Nosotros corrimos en el parque ayer Anoche En nuestro viaje bebimos vino todos los días Nosotros no corrimos mañana Nosotros comimos unos plazos Comimos Anoche A cenar Vimos muchas cosas bonitas en la tienda Cos bonitas en la tienda Nosotros comimos Cumpleo Ayer salimos a desayunar a un café nuevo A desayunar a un café nuevo Vimos muchas cosas bonitas en la tienda Bebe Bebe Dormimos Mucho Des De Fies Nosotros Bebimos café En Desayun ¿Veo? Dis решил A PIC A A A A A A A A A Gracias por ver el video. 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 Ayer... 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 Un dúo Ayer estuvimos en el parque con los perros Ayer estuvimos en el parque con los perros En el parque Los perros Ayer Abrimos La tía nueve Ayer estuvimos en un lugar hermoso Estuvimos en un lugar hermoso Ayer Conocimos a dos chicos mexicanos No lo conocimos ayer Estuvimos en el casa El día A donde Fuiste Después Estuvimos en el casa Ayer No lo conocimos ayer Ayer Disfrutamos Parque Montamos nuestros caballos en la granja ayer El El Sábado Pasado Corrimos Escuchamos música española anoche No lo conocimos ayer El mes pasado viajamos a un lugar con nieve El Me Paso El mes pasado viajamos a un lugar con nieve A Un Con Nieve Bebimos Bebimos Mejor V Ano Beb Bebe El Paso E E E E E E E E Gracias por ver el video